Tienes el don para reconocer cada color del horizonte en donde seas. Tienes el don para poder llevar tu realidad a lo más alto. Hola amigos, hola amigos, muy buenas tardes, buenas noches desde Barcelona. Qué gusto tenerlos aquí a todos ustedes el día de hoy, como cada martes, como cada jueves, pues les damos la bienvenida. Hoy día especialmente con un tema que a mí me gusta muchísimo, ya saben que yo soy una enamorada de C y tú. Hoy día vamos a aparcar un poquito lo que es Omni Live, claro que sí, Omni Live está vinculado a C y tú. Sabemos que son unos excelentes productos, pero el día de hoy estamos en un taller de C y tú. Les damos la bienvenida a todos ustedes, pero de manera especial a las personas que están aquí por primera vez, que aceptaron esa maravillosa invitación de aprovechar el taller del día de hoy, donde vamos a utilizar todos los productos que se necesitan para una limpieza facial profunda. Totalmente emocionados, como siempre, les damos también la bienvenida a las personas que se están conectando por nuestra página de Facebook. En Facebook tenemos a Vladimir Narváez, está desde Ibagué, Colombia. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con todos nosotros. También a las personas que se están conectando. Muchísimas gracias por aprovechar. Bueno, a Vladimir veo que también lo tenemos aquí en la sala Zoom. Vladimir, bienvenidos y bienvenidos a todos ustedes. José Luis les está compartiendo, les va a compartir el link para que ustedes también lo compartan en sus redes sociales y sobre todo en sus equipos, ya que aquí queda grabado un excelente material de las manos de la mejor de todas, digo yo. Bueno, aquí también tenemos a Joana García. Buenas noches desde Barcelona. Fátima Vendaño. Hola, buenas tardes a todos. Saludos desde Puerto Viejo, Ecuador. Gabriela Mancilla. Hola, buenas tardes. María Montoya. Saludos desde Orlando, USA. Birma Castro. Hola, buenas tardes a todos. Saludos desde Hospitalet, Barcelona. Quindira Jiménez. Gracias, Dori José Luis, por la invitación. Buenas noches a todos. Pues aquí, muchísimas gracias a todos. Aquí está el link para que ustedes pues también lo puedan compartir. Nosotros, yo les recomiendo, siempre les recomiendo papel y lápiz para que apunten absolutamente todo. Hoy día pues lo vamos a hacer diferente porque vamos a dejar abierto el chat. Vamos a estar interactuando, nuestra invitada del día de hoy. Cualquier pregunta que ustedes tengan, se la voy yo a compartir, se la voy a transmitir a nuestra cosmetóloga profesional. Ella es Lexa Segura desde Puerto Viejo, Ecuador. Ella está en el centro de negocios Manaví, aceptando la maravillosa invitación. Nosotros siempre, muy agradecidos de los empresarios que aceptan la invitación de estar aquí con todos nosotros. Ustedes hacen cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, pues, y yo se la transmito. Alexa, ella va a intentar, pues, atendernos a todos. Yo sí quiero que entre menos la interrumpamos, pues, mejor todavía. Al final, vamos a hacer también un espacio de preguntas y si alguien quiere aportar con algo, claro que sí. Aquí estamos todos para, yo siempre digo, José Luis, aquí venimos a aprender todos, no venimos a enseñar. Tenemos también aquí a Leti, no, Leni, pues, ya José Luis lo está solucionando ahí. Betty Mendoza, buenas noches, Dori y José Luis desde Guayaquil, nuestro bello país. Pues, miren, también se une Eunice Osejo lo está también. Saludos, gracias por la invitación. Miren, aquí tenemos muchísimos invitados. Qué emoción vienen a, pues, a ver lo que es, a saber lo que es nuestra maravillosa línea de Say2. Vemos por aquí, pues, yo sí les voy a pedir que seamos ejemplos, siempre digo yo, seamos ejemplos para nuestros invitados, siempre con nuestro maravilloso producto en mano. Dicho esto, pues, José Luis, vamos a iniciar el taller de Say2 del día de hoy. Bienvenida, Alexa, gracias por aceptar la invitación de estar con todos nosotros el día de hoy. Gracias por sus conocimientos, gracias por su apoyo, gracias por su presencia, gracias siempre. Dicho esto, pues, la sala toda suya. ¿Habrán el micrófono para poder escucharle, por favor? Ahora, listo. No, lo volvió a cerrar, Ceci, un ratito. Ahora. A ver, ahora. Listo, ya está abierto. Buenas tardes, señora Alexa Segura, desde Ecuador, de Ecuador, Manaví, Porto Viejo. Gracias, Dori y Jorge Luis, por invitarme. Yo, como siempre digo, aquí estamos para aprender. Entonces, siempre tenemos que, lo primero, la piel es un órgano bien sencillo. Entonces, nosotros, lo que yo les recomiendo, usar los guantes o la cremita para la limpieza. Para limpiarnos nuestras manos, para poder, de esa manera, comenzar nuestra rutina de la limpieza facial. Porque hoy día vamos a hacer la limpieza facial pro-fruta. Una de las cosas que yo recomiendo es hacer que nuestra modelo, en este caso, porque aquí ya la tengo preparada con nuestro cintillo, nuestro borrito. Y además de eso, pues, tomar la foto para nosotros tener un antes y un después. Es lo que recomiendo. Pues, en lo que les estoy tomando las fotos, les voy a dar un pequeño testimonio de por qué comencé en la carrera de estudiar cosmetología, cosmiatría. Todo lo hice por el tema de, una vez que yo me jubilo, porque tenía, fui operada de la tiroides, tenía problemas. Entonces, se comencé a la piel mía, a mancharme, a pigmentar. Entonces, este, yo encontré, Ceci me dice, pues, Texas, comience a usar lo que es la línea de 6. Y yo le digo, no, porque yo estoy con una especialista en Guayaquil, una dermatóloga, y me dice que estoy gastando en cremas y todo, y no veo resultados. Y yo le digo, no, comience con esto. Entonces, comenzamos también, ella me dice, adapte su piel. O sea, tomando su cuerpo, tomando la pastilla, tomaba yo la, como a uno le dicen, para toda la vida, el tema de la tiroides, toda la vida hay que tomar la deoxina. Entonces, este, ella me dice, pero comience a tomar la mitad y un sobre de, ¿qué de malacuña? Le hice caso, y entonces comencé, a los cinco meses voy a tener especialista, y me hace que no, este, que deje la pastilla, porque todos los niveles estaban bien. Entonces, comencé a, este, a los, y regresé después cinco meses, regresé a los cinco meses después, y de allí me suspendió por un año. Al año regresé de nuevo, y me dice, no, ya este, venga, después de un año, al control. Y eso es lo que estoy haciendo, y yo feliz, de tener resultados, tanto con la línea, y con la línea de sexo, y con los, este, porque yo tenía bastante pigmentada mi piel, por el tema de tomar la pastilla, y incluso iba perdiendo visión y voz, que por eso me jubilé yo. Esos son los, este, en mi testimonio, y ahora sí iniciamos. El primer paso que hago siempre es, utilizamos el, 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 el contorno del, el contorno del dor, ¿no? Tenemos, este, el producto para desmaquillar. Quiero decirles que el desmaquillante tiene extracto de pepino, alantoína, que es una sustancia con efecto humectante y cicatrizante y también tiene aloe vera. La crema antibacterial que comentaba Alexa, esto lo utilizamos pues antes de una limpieza facial, tiene manteca de karité, proteína de trigo hidrolisado y tenemos en vainilla, manzana pera y sandía melón. Bueno, en estos momentos vamos a hacerlo, vamos a hacerlo con la limpieza utilizando lo que es la espuma. Siempre recordemos que cuando utilizamos la espuma, hacemos vírculos tanto en el pómulo, en la mejilla y en la frente. Tratamos de hacer más, nosotros y nuestra mente vamos a contar 10 veces en forma de círculo los masajes. Y cuando nosotros hagamos la limpieza facial, tratemos de hacerla desde el cuello, porque la vejez se ve en las manos y en el cuello. Entonces hay que, desde el cuello hacia arriba, ¿no? Aquí estamos haciendo, para que hasta la tercera capa, nosotros dejemos, los poros se abren y entonces en el momento que ya vamos a utilizar la mascarilla, pues vamos a hacer que nuestra piel se ve. Los componentes de la espuma son moringa y el aloe vera. Esta espuma limpiadora penetra hasta la tercera capa de la piel y siempre intentamos hacer una prueba en la mano para que se vean los resultados entre las dos manos, ¿no? Siempre recomiendo que cuando se trata de la piel, como la piel es el órgano más grande, más pesado y más delicado, pues utilicemos nuestra agua para la limpieza facial. En un momento, pues vamos a utilizar el espuma. El espuma lo que hace es abrir los foros y hacer que la piel muerta se remueva también. También es el mismo, en la misma manera, pues vamos a hacer el círculo para hacer que todos los productos penetren. Ustedes, cuando utilicen, en cualquier tipo de piel no tengan miedo de utilizarlo porque nuestros productos, como son 100% orgánicos y no son testeados en animales, hacen que nuestra piel, si por ejemplo tienen la piel rosácea, lo que tienen que hacer es, antes de utilizarlo, pues hidratarla bien la piel para hacer el tratamiento. Una de las recomendaciones. Retiramos el producto. Una de las recomendaciones. Una de las recomendaciones. Una de las recomendaciones. Se cuelguen. Entonces, tratar siempre de hacerlo lo correcto. El exfoliante tiene extracto de ginseng y amamelis, entre otros componentes. Las recomendaciones. OK. Aquí le estoy clicando esta toallita para no ensuciarle el lado. Lexa, usted ¿cuántas veces a la semana recomienda el exfoliante? A ver, lo que es la limpieza facial profunda yo lo recomiendo cada 15 días o al mes y la diaria sí es de mañana y de noche pero lo que es usar por ejemplo la mascarilla el exfoliante porque con esto abrimos poro, removemos la piel muerta entonces este en cada 15 o cada mes en estos momentos voy a lo que es la mascarilla siempre vean que cuando por ejemplo ponemos la mascarilla el tono de la piel a muchas personas le cambia o sea como que la piel está muy desseca y hace que se quede sin el tono que tiene la mascarilla queda completamente la absorbe ¿por qué? porque como hemos abierto poro en el momento de que exfoliamos y entonces nuestra como está deshidratada nuestra piel pues lo que hace es alimentarse siempre tratemos que todo vea las este aquí estoy de arriba hacia abajo no así en esta forma porque vuelvo y le repito pues hacemos que nuestra piel pues se cuelgue nuestro músculo nuestro músculo y todo entonces eso es lo que siempre se recomienda la mascarilla contiene papaina extracto de avena y algas marinas y aloe vera la mascarilla se la recomiendo dejar entre 10 a 15 minutos pero en este caso por el tiempo vamos a retirarla en 5 en unos 5 minutos la mascarilla igual lexa durante cada cada que tiempo se la recomienda cada 15 lo que es limpieza lo que estoy haciendo aquí una limpieza facial profunda yo lo recomiendo cada 15 días o cada mes dependiendo también como tiene el tipo de piel hay piel que amerita que se lo haga una vez a la semana hasta hacer que nuestra piel pues tenga los mejores resultados y una de las cosas que yo recomiendo en el momento que nosotros comencemos el a veces decimos no vamos no visitamos no hacemos el negocio esto cuando uno tiene las ganas de comenzar iniciar el con con solo un producto podemos iniciar podemos visitar a la vecina a la a la hermana a la amiga y hacerle la demostración con la espuma iniciamos y vamos comprando nuestros productos porque no en todos los casos tenemos a veces para comprar todo la línea entonces dicen mucho no yo no puedo iniciar no puedo ir a visitar porque no los tengo de todo entonces no si ustedes tienen todo el ánimo las ganas de comenzar su negocio inician haciéndole probar la espuma que con la espuma ustedes van a tener ventas y resultados hasta aquí en este espacio que aprovechamos con la mascarilla pues siempre se recomienda la mascarilla siempre se la se la deja en el rostro de 10 a 15 minutos y siempre se recomienda en este espacio pues hablar un poco de lo que es la nutrición o dar a probar el café o el té cuando haces una tipari o una junta casera pues siempre se recomienda también aprovechar el tiempo o con testimonios también lo que dice José Luis testimonio y también hacer que si estamos en casa pues hacer que la persona la persona que visitamos o las que están allí pues hacerla que ellas irles indicando y vayan haciendo para que también no solamente vean sino que también toquen el producto y van a quedar enamoradas del producto porque porque el momento de usted pone la espuma en su piel la persona se va a quedar encantada y peor si usted le hace todo el deseo la limpieza facial completa todo depende también en las ganas y el ánimo que nosotros tengamos de hacer el negocio y vamos a tener los resultados que queremos estoy retirando lo que es la ya la siempre pues en su casa pues ya tienen el tiempo suficiente lo van a hacer este entre 15 minutos que es lo recomendado o se puede dejar un poquito más de tiempo que como es alimento para nuestra piel no va a haber ningún inconveniente que la dejemos media hora 20 minutos no hay ningún problema porque además de la la mascarilla tiene vitaminas tiene algas marinas entonces es diferente a las demás mascarillas que no tienen lo que tiene nuestra o sea tiene las vitaminas que otras mascarillas pues solamente tienen más vitaminas o tienen este en este caso pues es una mascarilla que va a hacer que nuestra piel quede como de 15 años yo lo recomiendo todos los productos 100% otra de las cosas que también debemos no solamente es por fuera o sea en este caso pues también es consumir el producto para nosotros tener cuando ustedes comienzan el negocio a la semana si la vecina la vende va a decir que estás tomando que estás haciendo porque le cambia la piel al usar y tomar hace que nuestra piel comience a tener otra una vez que hemos retirado pues aquí tenemos nuestro tónico el tónico así como la mascarilla pues hace que también los poros como están abiertos pues y además de eso hidratar nuestra piel el tónico está compuesto por ácido salicílico aloe vera extracto de pepino vitamina E aceite de árbol de té y lo más importante que también te lo puedes aplicar cuando vas maquillada cuando sientas la piel deshidratada pues te lo puedes te lo puedes aplicar también tratemos de cuando el tónico pues hacer este dar unos pequeños masajitos para que penetre mejor nuestra piel ¿Qué es lo que este tenemos nuestro suero que también tenemos el de noche tenemos el de día y siempre no solamente el tema de cuidar la piel no es solamente para las mujeres aquí todas las personas que tienen piel tienen que cuidarse ¿Por qué? porque el tema del cáncer a la piel está mucho y además de eso pues siempre recordar que nosotros estas luces son luces azules que están con teléfono el televisor hace el que este la piel también se pigmente y por eso se recomienda cada cuatro horas de usar el protector solar aquí estoy poniendo el suero que es el de día y todo tipo de toda persona que tiene o sea todos los que tenemos piel tanto niños hombres mujeres tenemos que usar el protector solar cuidar nuestra piel es lo que recomiendo también también el suero de hidratación profunda hace un efecto lifting también lo pueden usar como primer antes del maquillaje tiene ácido hialurónico péptidos y sobre todo el aloe vera si se dan cuenta el aloe vera pues es uno de los principales componentes de todos nuestros productos tenemos este contorno de ojos tenemos este de la línea system yo le recomiendo que las personas ya de 25 años no esperar los 30 inicia incursando lo van a tener los resultados es como por ejemplo esto es hecho de una planta que se llama de la intia que se llama soralea que es mucho usada en las cosméticas además de esto es como cuando hace cinco años pues estaba de modo lo que es el boto y entonces eso es doloroso lo que lo que lo usan yo no lo he usado escucho y entonces a veces cuando no vamos a personas especializadas quedamos con si han visto personas que tienen como dos bolitas en la cara deforme nuestra carita es por el tema de qué usar y vamos a lo más económico y hacemos no de personas especializadas y hacemos que queremos y en cambio con esta pues si nosotros lo hacemos desde tres meses seguidos o sea 90 días todos los días vamos a ver los resultados vamos a ver los menos arrugas porque ya está probado que la línea existe y también tenemos para el que tomar entonces siempre recuerden que para ver los resultados además de usarla tenemos que tomar los productos entonces aquí estoy ya utilizando lo que es la crema de contorno de ojos tiene ácido hialurónico coenzima Q10 aceite de jojoba péptido vitamina E entre otros componentes tenemos aquí tenemos la crema hidratante la de día que también tenemos el suero de noche entonces comencemos desde el día 1 a tomarnos fotos cuando usamos nuestra crema para ver los resultados o sea tomamos la fotito y vamos cada semana tomando hasta llegar los 90 días y vamos a ver la diferencia entre el primer día hasta los 90 días como nuestra piel cambia una de las cosas que también este yo digo que por ejemplo hay personas que son jóvenes tienen la piel ya bien manchita con el asma o como se le conoce con manchitas entonces este los productos funcionan pero también tenemos que tener este ser contacto no dejar hoy día me pongo mañana no y después decimos no los productos no funcionan ese es también una de las recomendaciones que le ha recuerden siempre hacer estos movimientos para hacer que si hacemos así hacemos que las arruguitas entonces tenemos para arriba también haciendo esta forma aquí tenemos nuestro protector solar siempre recordemos que nuestro protector solar a veces vamos y compramos compramos de cualquier línea y no vemos los componentes que siempre yo les digo que tienen que ver los componentes que tienen los protectores solares más que todo pues este usarlo cada cuatro horas si estamos maquillados si estamos maquillados lo utilizamos nos ponemos en nuestra en nuestra en nuestra mano y hacemos esta forma y cada cuatro horas utilizado no tengo aquí ya aquí terminamos lo que es la limpieza facial lo que es la limpieza facial profunda siempre la diaria pues son nomás ustedes todos los días de mañana y de noche pueden nosotros decimos bueno ya en la noche ya me limpie en la mañana ya nomás me 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 maquillo recuerden que no porque en la noche todo el ambiente está contaminado entonces nosotros tenemos que hacer la rutina de mañana limpiarnos nuestra carita o nuestro rostro con la espuma primero después después del limpiado le ponemos el tónico la hidratante y los contornos de sea el suerito o sea la crema de el protector solar contiene alantoína aloe vera y extracto de té verde entre otros componentes el libro lo que es la limpieza facial alguna pregunta o miren en menos en menos de media hora pues se ha hecho una limpieza facial profunda siempre nosotros decimos cuando ya se tiene el hábito de utilizar los productos pues se se hacen mucho menos tiempo vamos a tener ahora un espacio de preguntas si alguien quiere hacer una pregunta o aportar yo si empiezo con la mía con mi pregunta Alexa siempre nos preguntan que cada que tiempo se puede se tiene que usar un protector solar me explico por ejemplo vamos a la playa nos aplicamos el protector que siempre se debe hacer antes de salir de casa pero luego de ahí cada que tiempo se tiene que utilizar un protector solar una de las costumbres que tenemos es que nosotros llegamos a la playa nos aplicamos el protector solar y nos vamos al mar entonces ahí es como que no te hayas puesto ¿por qué? porque tiene que ser unos 20 minutos 15 minutos antes de ir a la piscina o la playa y cada cuatro horas cada cuatro horas así que usar si alguien quiere hacer una pregunta pues levante la manito por aquí también tenemos en facebook tenemos se van uniendo más personas le damos la saludamos a laura a isabel pues que también lo está está viendo el taller de ese y tú pues desde desde facebook si alguien quiere aportar es el momento aprovechemos que tenemos una profesional para aprovecharla pues y tener nuestras respuestas le damos paso a Fátima bienvenida hola 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 buenas tardes con todos gracias Lexa por darnos esa toda esa práctica de sus conocimientos la modelo ha quedado perfecta yo quiero hacer una preguntita es con respecto me parece buena idea lo de utilizar los guantes para hacer la 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 demostración o la aplicación de la limpieza profunda qué tipo de guantes está utilizando porque así evitamos el contacto con el directo con la piel y este yo utilizo los quirúrgicos de látex me parece muy bastante apropiado para mayor asepsia y excelente gracias por si acá si yo uso siempre la crema material a inicio también claro que sí entonces a ver yo me pongo la cremita y de ahí me pongo los guantes pero si yo no cargo guantes por favor porque siempre recordemos que como vuelvo y le repito la cara la piel es el órgano más grande más pesado que no le damos importancia entonces es bien delicada y bien y nosotros si tenemos la cara las manos sin desinfectarlas pues vamos a hacer con las bacterias correcto si yo cojo el teléfono y voy entonces tengo la entonces eso es lo que se recomienda así es muy bien gracias Alexa sí muchas gracias Ramona gracias Fátima Ramona Plúa dice yo me aplico por la mañana y por la noche y después del baño Edith había hecho una pregunta anterior Edith bueno ya nos lo explicó Alexa pero dice cómo se aplica el bloqueador y qué cantidad si la cantidad y el bloqueador este Alexa si es una pregunta interesante ya más o menos la dijo pero para para contestarle a Edith ya siempre el bloqueador nosotros en esta forma ya estoy sin o este mire yo estoy maquillada aquí entonces voy a hacerlo y como como es cada cuatro horas entonces ¿qué hago? me lo ubico aquí y voy a utilizarlo si estoy maquillada estoy en la oficina y por desconocimiento uno hace por desconocimiento uno cree que con lo que yo al menos yo de antes cuando no lo sabía yo de mañana y llegaba a la tarde y no me no sé entonces esta como es luz azul nosotros decimos estamos en la oficina no hay necesidad o estoy en mi casa no hay necesidad de ubicarnos el bloqueador pero tenemos que hacerlo cada cuatro horas y tratar de si ya por ejemplo tengo mi sin maquillaje pues yo vengo ya vengo me pongo bien me hidrato la cara y después de la hidratación pongo el bloqueador gracias Alexa le damos paso a María Montoya bienvenida no puedo abrir ya ya ok la escuchamos sí muchísimas gracias muy amable por su capacitación quería preguntarle algo yo me he hecho limpiezas muy poquitas ¿verdad? ok pero nunca había utilizado los guantes como lo dijo la señora anterior me pareció buenísimo y quisiera me dijera dónde o cómo se consigue la brochita porque también fue excelente ya la brochita usted la en Amazon en los donde venden cosas de como este cosmética también a ver ok ok bueno muchísimas gracias sí excelente mire otra de las recomendaciones por ejemplo cuando nosotros utilizamos que sea personal que sea para hacer la limpieza sea personal si no si vamos a hacer una visita pues utilicemos las toallitas las toallitas estas toallitas las utilizamos y las desechamos ¿no? pero si que sea de uso personal ¿no? por ejemplo en este caso pues yo las traje para hacerlas para hacer la demostración estas son también en Amazon se las utiliza se las compran acá que lo tienen en la otra las parecillas que son unas finitas que es el después ya se han tenido en estas otras mire esto en Amazon se pide son bien finas y ya una vez se las ya se se cambia si se dan cuenta a lo que se merecen a lo que se merecen ya la utiliza pues ya cambian ya se hacen las mejores entonces son paquetes que se piden en Amazon no sé aquí no la verdad que no he preguntado pero este yo los las trajo ya ya ¿y esas son reutilizables? ¿perdón? ¿son reutilizables o son de de usar y tirar no no son usted la lava la deja bien lavadita ya la lava con su champú o con la espuma mismo y las y se secan y usted otra vez la utiliza son este no el campo por eso le digo si va te visita pues ahí sí ya lleve lo más esto por ejemplo son también cintillos que se compran para ponerse para las preguntas le damos paso a si alguien ahí en el centro de negocios tiene alguna pregunta también puede aprovechar le damos paso a Fátima hola aquí otra vez como no vi que hay nadie todavía pues bueno aprovecho para hacer otra preguntita Lexa hay en el stock de 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 hay el set de brochas y entonces no sé si yo no lo he usado no lo tengo dentro de ese en ese kit en ese set de brochas viene esa brocha de aplicación no las brochas que vienen ahí son para maquillar solo para maquillaje si son para maquillaje que este en donde venden las 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 cosas para esa en esos ahí también se encuentran porque para para pintura también he visto un pincel parecido no sé si si servirá el mismo o es 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 especial específico para bueno no la verdad es que yo bueno vine traiendo desde aquí a la brochita la esponjita bueno pero si hay aquí pero no me gustan por él el tema del el material lo que es este la el pelito ya o sea no no son como más gruesitas no son tan naturales tal vez bueno normalmente las que conseguimos nosotros aquí porque también las tenemos para poder hacer las 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 limpiezas es de un material de silicona especial si son más especiales son especiales son bien porque el tema del tacto vale es muy ligera muy suave no presiona porque hacer silicona se adhiere a la piel y va y va este y hace un mejor efecto al al usarlo también se la puede buscar por amazon y si no también lo que comentaba alexa donde hay los productos para para de cosmética también lo puedes encontrar muy bien vamos a buscarlo entonces gracias para aprovechar si alguien se da un testimonio también de los temas de los productos también ahorita en este momento claro que sí dice rosario dice soy de rosario de argentina el bloqueador se coloca antes de maquillar o después perdón si ya dijeron y no escuché ya el bloqueador después de hidratar tu cara te pones el protector ¿no es cierto? el bloqueador y ya cuando estás en tu trabajo en tu oficina después de unas cuatro horas o tres horas ahí sí te pones sobre el maquillaje y también así mismo como dice Doris pues hidratar con el tema del sol que está ahora entonces siempre debemos cargar para hidratar nuestra piel también el tono gracias fátima le damos paso a natal natal bienvenida sí gracias Doris bueno yo lo que le quería preguntar ahorita que yo estoy haciendo mucho las limpiezas faciales me ha tocado varias situaciones ¿no? con las personas porque aquí ahorita pues sabemos que está haciendo bastante calor aquí donde yo vivo hay bastante calor húmedo no es calor que quema sino calor húmedo que te hace sudar bastante y he tenido varias sesiones de limpieza facial y la primera que me sucedió yo sabía que la persona ya tenía problemas de hígado graso entonces la persona tenía su piel muy seca porque cuando apliqué la crema la mascarilla vi que se le secó inmediatamente su piel pero después de que retiré la mascarilla apliqué lo que fue la crema de día y me empezó a decir que le que le irritaba mucho que le picaba mucho su piel que le daba mucho picor o sea que le picaba mucho ahí por ejemplo que podríamos hacer porque yo lo único que hice fue le puse tónico pero me continuaba a decir que le ardía mucho mire nosotros aquí hemos tenido dos casos con la piel rosacea que no se comienzan a peor se enrojas entonces que es lo que tiene que hacer siempre tener una con agüita de nuestra agua y hidratar la piel usted comienza a hidratarla y dígale cómo se siente y le va a quitar solamente hidratar es lo que tiene que hacer y nunca tenga miedo vuelvo y le repito de utilizar los productos en cualquier tipo de piel porque a mí lo que me pasó perdón fue lo que me fue lo que me pasó esta vez pero ya una vez en México me había pasado también y yo lo único que hice fue aplicar con las esponjitas de algodón un poco de aloe y le pasó pero ella a pesar de que le apliqué el aloe me decía es que me arde mucho me arde mucho y entonces yo dije mira es que lo que pasa es que también me imagino que no tomas agua porque tu piel está de verdad bien reseca pero igual y le continué echar el tónico pero o sea de verdad ahí me empezó a generar no duda pero sí como decir por qué no no sabía explicarle el por qué ya después cuando se le comenzó a pasar fue cuando le empecé a aplicar un poco lo que es el el tónico no el el gel el que nosotros ocupamos como primer porque no tenemos le empezó a pasar un poquito pero como que sí me crió un poco de 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 desesperación porque yo la veía que me decía es que no se me quita y todas las demás pues se quedaron así como le arde si nosotros nos sentimos bien y la otra cosa que no sé si ustedes utilizan ya la nueva línea system para el control de manchas yo lo había recomendado a una una clienta porque no sabía no la las gotitas el suero el anaran el como color anaranjadito color coral si si lo tenemos no sé si usted no yo la la utilicé ahorita y le expliqué que esta es la nueva línea si este que la utilice que debe de usarla ya las personas de mayores no la otra la línea la línea de control de manchas como es indicado utilizarla porque una distribuidora me dijo que solamente el tónico se utilizaba solo dos veces a la semana y la crema también igualmente pero no sabría o sea me la están pidiendo ahorita mucho pero para recomendarla la aplicación no el tónico usted lo puede utilizar si estás en un clima que hace mucho calor tú la utilizas como un hidratante si no mira espera déjame la traigo porque quizás a lo mejor no me entiendes es para el control de manchas si natalie natalie yo yo aporto algo a nosotros nos hicieron una capacitación aquí sobre esta línea cuando fue fue lanzamiento y lo que más se recomienda porque claro al principio la utilizamos como la aclaradora por ejemplo como los otros productos que los utilizamos diariamente y esta esta este producto en especial se debe de ir usando poco a poco o sea un poco solamente en la mancha tratar en la semana una vez luego vas vas alargando el tiempo porque es un producto específicamente solamente para la mancha con excelentes resultados sí pero mientras la mancha o la piel se acostumbra al producto en la semana se recomienda empezar una vez por semana la siguiente semana ya puedes ponerte las dos veces por semana y así ir subiendo hasta que lo puedes utilizar toda la semana pero específicamente siempre donde está en la mancha y y tener mucho 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 ojo también tanto lo que es para para la el suero que es para la para la la cara y lo que son para el cuervo para las manos muchas gracias natalie le damos le damos paso a gladimir narváez bienvenido hola como están muy buenas buenas noches para ustedes allá tardes para nosotros es la pregunta que yo tengo la siguiente resulta que los jóvenes adultos están sufriendo mucho de de acné hay unos que tienen unos acné muy agresivos que tan convenientes con ellos hacerles el spa facial completo o primero tenemos que tratarlos con el tema de la espuma el omniplus gel y pues hombre o mujer nosotros les hemos apoyado con sea fe o homo para los casos que se están presentando tengo esa duda porque tuvimos un caso de un joven que se hacía spa pero no se le controlaba muy fácil el acné entonces no sé si era que estaba utilizando mucho o haciéndose mucho spa facial y mejor tratar primero esa parte antes de hacer su spa la pregunta es el tema del acné la pregunta es si a los jóvenes que tienen mucho acné en las mejillas en el rostro se les puede hacer el spa facial completo o mejor ir tratando primero el tema del acné antes de hacer un spa con exfoliante con mascarilla con todos los productos pero mire cuando se trata del acné tratemos de utilizar los guantes porque los guantes porque es una bacteria entonces por eso es que cuando nosotros hacemos que nuestros comedones apretamos y no limpiamos bien pasa con el tema de que la bacteria se va quedando y va otro saliendo otro comedón otra espiquilla como ustedes lo conocen entonces siempre usar guantes y limitar la espuma hacer el proceso y no si tiene bastante no exfoliar el tema sino que por ejemplo utilizar la colina limpiar con la colina y utilizar también lo que es el gel omnipulso pero en la noche porque después si va a salir se le pimienta la piel correcto gracias gracias yo si quiero hacer un aporte hace mucho tiempo cuando nosotros todavía no teníamos esa seguridad en el producto siempre siempre como que te da un poco de recelo cuando te encuentras con una piel un poco delicada nosotros tuvimos un caso sirve como testimonio de estábamos donde una una señora bueno estábamos donde una clienta que tiene un bar y la la señora que que hacía la que cocinaba pues no quería hacerse la limpieza nos sorprendió mucho porque las demás personas las demás chicas se lo hicieron incluso un cliente que estaba ahí teníamos a ocho personas en la sala y ella no quería no quería decía que no se la invitaba entonces a mí me sorprendió mucho pues y le di la confianza me dijo que no no se la quería hacer porque ella sufría de de rosácea me comentaba que su dermatólogo no le dejaba utilizar absolutamente ningún otro producto que no sea el producto que él le recomendaba incluso iba a las farmacias no se aplicaba le daba mucho mucho temor es más nos comentó que la única crema aparte de lo que de lo que se aplica lo que le mandaba su dermatólogo pues era una crema que vendían aquí quien conoce aquí en en España pues en Mercadona mi yerno trabaja en Mercadona y decía si supiera la cantidad de químicos que que contiene esa crema ¿no? entonces cuando uno tiene el miedo cuando ves que la persona tiene el miedo tienes que darle la confianza yo le hice absolutamente todo desde la espuma todo el proceso que ha hecho Lexa incluso la el exfoliante y la mascarilla y no le no le hizo reacción ninguna esta señora se afilió consume el producto los productos de nutrición se aplica todo lo que es y tú pues y ella misma con su testimonio va provocando y viendo los resultados en su piel pues va provocando que la gente le pregunte y ella lo recomienda si si se puede como si se puede hacer el tema es cuando hay personas que tienen demasiadas o sea ya están como maduros entonces ahí es que se mejor en ponerle la colina y hacer que los poros se abran cuando usted pase una gasa humedad sobre la piel después de haberla lógicamente limpiado con la espuma y va y se van abriendo entonces y de ahí nosotros lo hagamos con antibacterial y también todo el proceso pero hay que ver cómo tiene la piel en ese momento la persona si se puede si puede hacer todos los pasos que usted dijo muchísimas gracias Lexa miren yo hoy día he aprendido que he aprendido hoy la aplicación del protector solar que uno viene y se lo aplica no te da temor cuando estás con el maquillaje pues mire ya he aprendido hoy día una cosa más exacto Lexa muchas muchas gracias ha sido un excelente aporte muchísimas gracias a las personas que se conectaron por Facebook muchísimas gracias a la bellísima modelo que tenemos ahí vamos a preguntar a la modelo cómo se siente claro que sí María Cecilia bienvenida denos su testimonio bien fresca relajada limpia excelente excelente María Cecilia también utiliza los productos de Say2 pues muchísimas muchísimas gracias Lexa por este excelente taller de Say2 con los productos de Say2 queda esto queda grabado en Facebook pues para quien lo necesite ahí lo tienes un excelente material y dicho esto pues los esperamos María Cecilia muerta de la risa es siempre ella muchísimas muchísimas gracias Yasmina dice gracias Dorita y Jorge por la invitación y siempre muchas gracias muchas gracias ahí viene mi teléfono mi whatsapp claro muchas gracias Vladimir muchísimas gracias a todos por haber aprovechado este taller de Say2 también en Facebook pues muchísimas muchísimas gracias y como ustedes saben aquí estamos los días martes y los días jueves los invitamos a que se conecten el próximo día jueves miren vamos a escuchar un excel a un excelente empresario para nosotros es un ejemplo estará con nosotros Danilo por aquí lo tenemos pues Danilo Gutiérrez él es un empresario de Costa Rica que él tiene muchos resultados con el menudeo y hemos puesto aquí esta imagen para que ustedes se den cuenta que al día 15 ahí tiene fecha creo 17 pero al día 15 él tenía ya 5.836 puntos personales imagínense con el menudeo hace un excelente trabajo tiene excelentes resultados está calificando al viaje internacional madrid-lisboa y nos viene él a contar cómo hace cómo hace el menudeo y los resultados que tiene entonces yo los invitamos con José Luis los invitamos a que aprovechen esta capacitación que asistan con muchos invitados como siempre pues y aquí ya saben los esperamos siempre José Luis y yo en esta su sala muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo día jueves muchas gracias a las personas que se conectaron también por Facebook así es muchísimas gracias también importante no olvidemos de las personas nuevas que están aquí darles las gracias porque están aquí por darse su oportunidad y por saber que aquí en esta familia morado estamos siempre a la espera de cualquier invitado que venga para poder crecer en nuestra empresa así que muchísimas gracias a todos muchas bendiciones y los esperamos el día jueves muchas gracias a esta pareja tan linda muchas gracias a esta pareja tan linda gracias María gracias a todos gracias Lexa nuevamente pues y gracias Ceci también por por atendernos pues desde el centro de negocios Manaví a esa bella modelo también muchas gracias a todos gracias 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 adiós me y todo esto es porque está en mí yo tengo el don Omni-Live